Hay muchos equipos que se están tomando un fenómeno, que están dos o tres veces el presupuesto arriba del resto. Creo que nosotros vamos a demostrar con el juego, ¿no? Quienes más en una cancha de fútbol, de ojalá que lo que yo elegí este año, sea aceptado como fue el año pasado. FMI Codesta, 101.3. Ahí está. Ricardo, cuando armaste el equipo de la primera vez metropolitana, con el correr en los partidos amistosos, me parece que el equipo había aparecido. Ahora, en una categoría más elevada como la B nacional, la B era mucho más fácil. Hoy, solamente con los jugadores que probé, probé casi 400 jugadores, de los 400 que eran los cuatro para la nacional B. Pero si hubiera sido para la B, hubiera armado aquí tres equipos. Había jugadores para la primera vez, un montón. Con la nacional B son otras exigencias, tenían que buscar otras cosas en los jugadores. Y para mi punto de vista, para mi ojo, creo que es mucho más difícil. Las pretensiones económicas son más altas, pero hay algunos jugadores que son inalcanzables. Hoy competir con Talleres de Córdoba, o competir con Aldo Silvi, o competir con Mercantes de Cerroyos, mismo con Chacarita, porque hay un montón de equipos que no pueden competir, pero ni cerca podemos estar de ellos. No, no se puede ni hablar con un jugador, porque bueno, me han tocado tres o cuatro jugadores que dos o tres veces más del suelo que Tire le puedan, pero bueno, Tire cumple. Tire no promete cosas que no puede, pero creo que eso es lo más importante. Pero a mí no me hacen el mejor jugador, un jugador que gana 2.000 o un jugador que gana 20.000. Para mí, son todos iguales, pero los jugadores tienen que mostrar la cancha. Yo creo que los jugadores los elegí, primeramente, por los que responden políticamente. Para mí políticamente, para mí son los mejores, dentro de las posibilidades que tuve. Por ahí me pueden decir, sí, ¿a qué es lo que les gustó traer? Y sí, pero si lo que hay que traer, hay que vender medio casino, porque no lo vendemos casi, lo vemos porque la gente juega. Así que tenés que tener mucha tranquilidad a lo largo de la elección. Y si un empresario pide mucha plata, o un club pide mucha plata, bueno, habrá que decidir y buscar a otros. Pero yo, dentro de todo, más allá de que me pueda faltar algún retoque, estoy muy contento con los jugadores que elegí. Y primeramente, con los que dejé, porque me dolió mucho que Gonzalo González, o que Correa, Calcina, que Steber, que Lemmo, que todos los chicos que se tuvieron que ir, y me costó mucho decir a qué se tenían que ir. Pero bueno, es otro momento, hay que cambiar muchas cosas, se fueron 15 y 6 jugadores. A Río me hizo toda la primera temporada para arrancar de movida, y ayer le salió una oferta a Paraguay, y bueno, nos quedamos sin arregla. Los del chino ya se sabían, por suerte pudimos dejar a Diego y a Cristian, que fueron los primeros que fueron los que fueron atacados para poder llevarse a los. Pero creo que los chicos que quedaron, para mí, fueron de los mejores del campeonato. Así que, por eso los dejé, y los demás los fui siguiendo. A Luka lo había visto en un partido en Cancha de Tensón de Grano, que se yo, a Hernando, ya lo conozco de antes, a Leo ya hace 3 años me lo vengo llamando, lo enfermé hasta que lo conseguí de venta, y bueno, así volvimos buscándolos, a Gastón lo conozco desde la época de Ronda de los B, cuando hizo 20 y pico de goles junto al ESMA, a Gastón lo tengo visto desde la época de español, y después lo voy siguiendo, yo lo sigo, lo sigo, lo sigo, hasta que bueno, no lo consigo. Esa es la única manera, si no tengo que bajar un auto para que vienen conmigo, lo hago, me lo llevo a mi casa, hay alguno que se encerra el día conmigo, y que ni el teléfono dejado por el teléfono para que no me llamen, pero te tendré que quedar Tigre, y como que te tendré que quedar Tigre, porque creo que es lo mejor, porque creo que hay muchos jugadores que son muy requeridos, y el caso de muchos jugadores que los tienen 4 o 5 equipos, o hasta último momento tienen ofertas, y bueno, yo les hago entender que Tigre es un grande, que juegan en Tigre y que no se lo van a olvidar jamás, así que creo que a mí Tigre me mostró algo que no me han mostrado muchos equipos, y bueno, quiero que ellos sientan lo mismo que sentí yo en su momento. Clare Miller, de Imágenes Deportivas. Quería consultarte esto, desde lo táctico, todos conocemos el dibujo táctico tuyo, pero puntualmente dos consultas, en cuanto al estratégico, alguna vez te escuché decir que en el Nacional B, para jugar partidos afuera, en el interior de lo que estamos hablando, hay que plantearlos y plantearse de determinada manera, quisiera preguntarte, a grandes rasgos, sin menos detalles, ¿cómo es eso de que hay que implantarse de echar de alguna manera para no perder partidos en el interior? Bueno, porque pronto, a David es pidiendo el camello para que no se le da la punta, y que el competente se acuerde de la rueda a rueda, entre 5 y 5, ahí saca dos puntos seguros. Pero eso es importante, claro, tenemos que poder ir a alguien que hablar, simplemente que el interior se maneja de otra manera, hay que manejar la presión de la gente, que tiene mucho que ver en los partidos del interior. Yo creo que si aprendemos a manejarlo, tuve la suerte de ir a la gente, yo me haré mucho tiempo, así que no, no me sorprende, no es que para mí va a ser una primera vez. Yo creo que, es importante que el plantel de ellos, no demuestre que va a defenderse, o a sacar los puntos de visitante. Entonces cuando vos ves que tu equipo te ataca, o tu equipo sabe cómo manejar un partido, fíjate que yo estaba en el Provenida, y casi sentimos con el Provenida hace 4 años, y jugando con la línea 3 igual, simplemente que por ahí, había una manera diferente de manejar los partidos, y creo que nos ha dado mucho resultado. Bueno, vamos a intentar buscar lo mismo con este equipo, no podemos especular.